También durante este fin de semana tuvo lugar el 17º Encuentro Nacional Land Rover Tenebrón Ciudad Rodrigo. Comenzó, como sabéis, el viernes 20 de mayo. De hecho, si queréis ver una galería fotográfica del circuito nocturno podéis hacerlo en nuestra web noticiastiodarodrigo.com. Durante estos días se han desarrollado rutas 4x4 abiertas a los participantes, cenas de hermandad y momentos de convivencia, como por ejemplo el vivido ayer con la Asamblea General en el Teatro Nuevo. Por otro lado, el club ya sabéis que tiene casi 800 socios y cada año se ven en un punto de España. Este año tocó en Ciudad Rodrigo y Tenebrón. Gracias por ver el video.